Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 1, primero de este 2021, de las noticias semanales. Antes de empezar, como siempre, recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis muchos enlaces tanto a Discord, nuestras redes sociales, como nuestros enlaces de referidos. Y al utilizarlos empezaréis con 5.000 créditos más. Y ahora sí que sí, empecemos. Lo primero que nos muestran en este Inside Star Citizen es una herramienta para modelar el terreno. Ya sabemos que en Star Citizen hay numerosos planetas, los cuales no los editan vértice por vértice como se podría hacer en un tradicional editor de niveles. Lo que hace el equipo es almacenar mapas y otros datos acerca del planeta y con ellos construyen trozos de planeta alrededor de cada jugador. Pero claro, este sistema impedia corregir los vértices de los mapas de manera individual. Y de esta necesidad surge el nuevo sistema de modificación de terrenos que vamos a ver a continuación. Este nuevo sistema de modificación de terrenos funciona colocando modificadores a lo largo del planeta. Con este sistema de vértices, por ejemplo, cojan el eje Z, que es el de arriba a abajo, y lo usan para crear una montaña o un cráter. También les sirve, por ejemplo, suavizar accidentes geográficos y dejar un terreno llano. La cuestión es que el rango de acción de esta herramienta también se puede modificar, por ejemplo, el tamaño, como podemos ver aquí. Estos cubos se pueden configurar en los tres ejes y trabajar según las necesidades que surjan, ¿no? Y bueno, tienen bastante más manga ancha ahora para pintar. Un ejemplo de cómo crear un outpost rápidamente, pues lo primero que hacen es suavizar el terreno allanándolo y después haciendo aparecer un outpost predeterminado. Nos explica que al estar el terreno llano, pues se ve todo con naturalidad y no hay ningún vértice que atraviese, por ejemplo, un pad de aterrizaje. También esta herramienta tiene la funcionalidad de aplicar ruido, entre comillas, ¿no? A su radio de acción. Por ejemplo, aquí en este cráter se aplica mucho ruido y por eso se crean estas rocas alrededor súper falso, ¿no? Reduciendo el nivel de ruido se quedaría mucho más natural. Esta misma herramienta les permite moldear el terreno y aplicar agua a los vértices. Agua, jaja. Esta herramienta contiene una funcionalidad de ríos, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedes ponerte a modificar el terreno sin antes saber por dónde va a ir el río, ¿no? Tienes que tener en cuenta la inclinación y todo eso. Lo primero es hacer, o lo primero que hacen, perdón, es usar esta herramienta para seleccionar un punto del terreno que sería, pues, el nacimiento. Y a partir de ahí, con este punto seleccionado, se va a ver cómo de manera automática el sistema calcula la trayectoria que tendría el río, lo cual es brutal. El siguiente paso que permite este sistema, pues, es moverse de punto a punto seleccionando una trayectoria en forma de arco. Y una vez que selecciones la adecuada, la que más te interese, pues, se establece la ruta hasta el siguiente punto. Y así hasta que completes toda la trayectoria del flujo del río. Este punto blanco que podemos ver aquí, lo único que dice es que ese punto en concreto está por encima del nivel de inicio de nuestro río, por lo que no podría haber un flujo de agua en este punto sin que se hiciese una erosión previa. Bien, pues, seguimos avanzando. Una vez que estás contento con la trayectoria, pues, te permite agregar otras fuentes a modo de afluentes. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues, igual, con la creación de río, pones el punto donde quieres que nazcan estos nuevos afluentes, etcétera. Y de manera automática, pues, se tratará el recorrido hasta que llegue el río principal. Con estos puntos morados que podemos ver en pantalla ahora mismo. Esta herramienta también determina la cantidad de agua que va a pasar por cada uno de los puntos. Y esta se actualiza o se cambia, pues, por un simple valor numérico. También permite aplicar modificadores de terreno a lo largo del recorrido del río. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo han hecho un socavón a lo largo de todo el recorrido del río para así poder ver por dónde pasa correctamente. Este agua que vemos en el río que acaban de poner proviene de la malla del océano, ya que se trata de un work in progress, no lo olvidemos. Pero es suficiente para poder hacernos una idea de cómo va a funcionar este sistema de ríos. Ahora bien, para darle un mayor realismo a los ríos, como bien sabemos en la vida real, allí donde hay un río, pues, hay mucha más vegetación en el ecosistema en concreto, ¿no? Mucha más que alrededor. A lo largo de este río es diferente el ecosistema al resto del escenario y es por ello que vemos cómo le agrega esta vegetación a este río para que parezca más real, para que parezca que lleva cientos de años fluyendo desde las colinas de Microtech. Obviamente han utilizado vegetación de otros planetas y las han mezclado ahí a lo guarro de las librerías que ya tienen, pero en cuanto los equipos de arte trabajen en esto, aplicarán vegetación más realista y acorde a los ríos para que parezcan unos ecosistemas totalmente convincentes. Nos confirman también que todo esto lo van a poder hacer de una manera procedimental en unos pocos clics, por lo que vamos a poder tener ríos muy pronto en los planetas. Vamos ahora a hablar de la segunda parte de este Inside, el cual nos hablan del sistema de combate. El equipo quiere hacer que los jugadores tengan control sobre todas las características del sistema que tenemos ahora mismo en el juego y quieren hacer que las cosas tengan más sentido. Depende de lo que elijas, te puedes hacer una serie de configuraciones mejores para unos escenarios y no tan buenos para otros, o incluso varias configuraciones diferentes para un mismo escenario. En definitiva, lo que quieren es expandir las opciones que podemos tener los jugadores. En el Combat Summit, la cumbre del combate de este año, han hablado mucho sobre la geometría del combate, que no es más que el cómo vuela una nave alrededor de otra durante un dogfight. Una de las cosas que quieren hacer es añadir condensadores, capacitadores, para hacer que las decisiones que tenga un jugador sean más significativas a la hora de combatir. ¿Y esto cómo es posible? Pues que es posible ya que estos condensadores lo que hacen es limitar algunos de los comportamientos de las naves, por lo que a la hora de tomar una decisión, pues sí que es más determinante. En cuanto al tema de las armas, quieren hacer un ajuste para ver cómo interacciona la balística, la energía y todo tipo de daño con los escudos. Y también quieren hacer que distintas armas tengan un rol distinto en los combates espaciales. Enlazando con esto, pues quieren especificar aún más los roles de cada nave, para que sea más determinante qué nave usar en cada uno de los diferentes escenarios de combate que vamos a tener en el juego a lo largo de este. Con todo esto, el equipo tiene un gran trabajo por delante y lo primero que tienen que hacer pues son portotipos. Y a la hora de hacer prototipos, pues se tienen que asegurar de que usan todas las características juntas para alcanzar la mejor solución posible y digamos que todos los fixes que hagan, todas las correcciones que hagan, las puedan entregar en un paquete todas ellas juntas. Por último, al final del todo de este Insight, nos ponen un pequeño vídeo donde nos explican, o mejor dicho, nos enseñan cómo un lanzagranadas, al detonar su granada, puede en la explosión hacer un socavón y hondar el terreno una y otra vez. Obviamente esto nos dicen que es un test que han hecho por mera diversión, que no lo van a meter en el juego o que al menos no lo prometen. Así que nada más. Hasta aquí hemos llegado con este primer capítulo de noticias de este año. No sé qué os ha parecido después de tanto tiempo haciéndonos esperar. A mí me ha sabido un poquito agridulce porque el tema de los ríos me mola, pero veo que el contenido pues quizás se ha quedado algo pobre. Bueno, pues esperamos que por lo menos nuestro vídeo os haya gustado. Si ha sido así, pues ya sabéis. Nos dejáis un like, un comentario. Podéis suscribiros al canal, el hangar, para poder seguir viendo noticias sobre Star Citizen en español. Nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes darle las gracias a nuestros miembros de YouTube que gracias a vosotros, junto con los de Twitch, hacéis posible que todo nuestro trabajo tenga sentido. Así que muchísimas gracias a todos. Señores, sin más, se va a ir despidiendo el ciudadano Marcial Y el ciudadano Anubis Chicos, nos vemos en el universo. Hasta pronto. Guadalupe ¡Gracias! Quarta, la tuve, sube, sube ¡Gracias, la tuve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Estoy aquí para responderos un montón de preguntas de mierda que me habéis hecho por, yo que sé, temas de tiempo y que cuando entrego cosas, que cuando esto, pues vais a flipar. Primera pregunta, ¿cuándo vamos a implantar el IFCS correctamente? Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? A ver, ¿no has visto el insight de hoy? Pues estamos trabajando en ello, ¿no? Lo pondremos pronto. Pregunta número 2, el server machine, no sé qué, historia de qué os vais a hacer viejos, mira, estamos en ello, este año lo vamos a poner, así que nada, pronto. Aquí me tengo ya la tercera pregunta, que es otra pregunta de mierda, pero es una pregunta de ¿cuándo vamos a poner otra raza alienígena? Y yo te digo, si ni siquiera tenemos los servidores funcionando, ¿cómo quieres una raza alienígena nueva? Así que ni de coña. Eso es lo que he leído cuando he leído esta pregunta, que ya es que me tocáis los cojones. Squadron 42 estará cuando a mí me salga de donde ya sabéis, lo he dicho antes, así que todavía, pues, cuando quiera. Siguiente pregunta, ¿cuándo? Bueno, he leído como 50 preguntas más de las que habéis escrito y, bueno, me ha dado un cáncer, así que he decidido responderos a todas, todas, todas las preguntas que me habéis escrito de una sola vez. Soon. Soon.